En tanto, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos marchó desde la calle Coronel Fernández Domínguez hasta el Instituto Dominicano de Seguros Sociales a fin de que el gobierno acoja las modificaciones de la Ley de la Seguridad Social propuesta por ese gremio. Reiteró además que la organización no permitirá que sea eliminado el IDSS. Nosotros hemos planteado de manera pública que el seguro social es un patrimonio de los trabajadores dominicanos y que hay que preservarlo. Y hemos planteado además una cogestión con el Servicio Nacional de Salud porque este patrimonio que fue construido con los fondos de los trabajadores, el gobierno no tiene ningún derecho a, señores, traspasarlo a ninguna otra institución. En la marcha participaron representantes de todos los sindicatos de trabajadores afiliados a la CNTD.